Son todos los rollings, son los récords Algo en ti, ven y sin paver, que darme la tenera Algo en ti, ven y sin paver, que darme la tenera Algo en ti, ven y sin paver Algo en ti, ven y sin paver, que darme la tenera Yo creo en ustedes Gracias